El Papa Juan Pablo II Cada enfermo, cada familia también pues sufre y une ese sufrimiento a la pasión del Señor Y el Señor también está junto a ellos Señor Dios Todopoderoso, en tus santas y benditas manos colocamos a tantos hermanos enfermos Que sufren en su cuerpo, que sufren en su espíritu Colocamos también el sufrimiento de sus hogares, de sus familias De manera especial Señor en esta jornada encomendamos a tantos hermanos nuestros Que están postrados en una clínica, que están postrados allí en un hospital a causa de este COVID Te pedimos Padre Celestial que lo llenes de fortaleza, que lo llenes también de ilusión Que protejas también a sus hogares y familias Te pedimos Señor que a tantos hermanos nuestros que sufren hoy lo llenes de fortaleza, de vigor Y si es tu voluntad, les des también el don pronto de la salud, de la sanación A nuestro Señor de los milagros, que hace posible lo imposible, también los encomendamos Para que el Señor de los milagros los proteja, los bendiga y esté siempre con ellos Mis hermanos, el Señor está con nosotros Ese es el amor, la grandeza de Dios Que está a nuestro lado, que sufre, que padece con nosotros Por eso hoy elevamos esta oración al Señor, a nuestro Dios En pro, en favor y colocando en manos a tantos hermanos enfermos Para que la ayuda de Dios los ilumine y los bendiga Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Amén